Comenzó Bueno Un buen cross Un buen apexat Un buen boleado Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Parejo Parejo Que buena mano Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial Domina el combate Damas y caballeros Señoras y señores El combate Se dirime en las tarjetas De los señores jueces Tarjeta del juez Jorge Gorini 57 57 Empate Tarjeta del juez Carlos Asinaro 58 56 A favor de Graffioli Y por último Tarjeta del juez Héctor Miguel 60 A 54 A favor del ganador De este combate De Argentina Cañada De Gómez Del sur Santafecino Ganador Por decisión Mayoritaria Misael Ezequiel Graffioli La emoción De Misael Graffioli En el casino Buenos Aires Concibió Su quinta victoria En el campo rentado